¿Qué es la subida del nivel del mar? Alejandro, ¿tú crees que estamos a tiempo de tener la subida del nivel del mar? Bueno, es complicado porque ya no solo se trata de frenar el consumo de combustibles fósiles que generan estos gases de efecto invernadero, pero aunque consideramos disminuirlo lo suficiente, aún así siempre se emite algo, por lo tanto sigue en aumento esa emisión y hipotéticamente sigue también en aumento la subida del nivel del mar. Podríamos intentar a lo mejor ralentizarla, pero hasta que no, en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, no consigamos prácticamente derivar todo nuestro consumo de energía hacia otras fuentes, principalmente renovables y que no sea la quema de estos combustibles que siguen eliminando a la atmósfera el dióxido de carbono, pues va a ser bastante difícil impedirlo. ¿Cuánto se espera que suba el nivel del mar en las Islas Canarias? ¿Serán todas por igual? No se sabe, la subida del nivel del mar, igual que las mareas, igual que el nivel del mar que tenemos en la actualidad, es más o menos homogéneo en todo el planeta, evidentemente varía ligeramente, pero podemos decir que es homogéneo, por lo tanto esa subida del nivel del mar, también en teoría tiene que ser homogénea. Las previsiones son un poco complejas de hacer, puesto que tampoco sabemos evidentemente cuánto seguirá aumentando la temperatura, pero se baraja que aproximadamente entre 20 o 30 centímetros de aumento de nivel del mar, de altura a nivel del mar, en el mejor de los casos, y en el peor, en el escenario más dramático, pues se habla incluso de más de un metro de aumento de nivel del mar. ¿Cuál es la aplicación de los mares a los seres humanos? Bueno, de forma directa a nosotros no, es decir, podemos seguir bañándonos y haciendo todas nuestras actividades marítimas con total tranquilidad, puesto que no es que el mar se vuelva ácido hasta el punto de que nos afecte cuando lo vamos a tocar o cuando nos metemos en el agua. En ese sentido no, no hay problema. Tenemos que recordar que el pH del agua marina es algo superior a 8, es más bien un pH incluso básico, y cuando hablamos de acidificación a corto y a largo plazo, estamos hablando de que se acidifica ese pH baja unas décimas, que parece poco, pero realmente es muchísimo, puesto que la escala de pH es una escala logarítmica, es decir, pequeños cambios implican concentraciones ácidas mucho mayores, y donde sí nos vamos a ver afectados es de forma indirecta, es decir, el ser humano se va a ver muy afectado, puesto que todos los recursos marinos que utilizamos, tanto en alimentación como industria y demás, incluso aquellos recursos marinos que a nosotros generan ciertos beneficios, como por ejemplo la regeneración del oxígeno que hay en la atmósfera, pues todos esos organismos marinos sí que se van a ver muy afectados, sobre todo porque aquellos que regulan procesos vitales en el planeta y que dependen de carbonato cálcico, es decir, corales, conchas, que necesitan ese material calcáreo para formar sus esqueletos, pues el ácido evidentemente los va a disolver y les va a impedir formar esos esqueletos, con lo cual sí es verdad que el ecosistema marino se va a trastocar de forma bastante dramática en este caso. ¿Qué nos puedes contar sobre el calentamiento del agua del mar y qué problemas puede traer para nosotros los seres humanos? Bueno, para nosotros el calentamiento de los océanos, el calentamiento climático reflejado en el calentamiento del agua de los océanos, tiene también ciertos problemas y no estamos hablando de que simplemente notemos el agua más caliente cuando nos vamos en verano a bañar, que a priori no es un problema. El principal problema radica en la distribución de las especies marinas y cómo se ven afectadas por este calentamiento. Hay especies que no pueden vivir en aguas tan cálidas y vamos a acabar por perderlas en Canarias, se van a acabar por extinguir en las Islas Canarias, se van a migrar hacia sitios donde el agua es un poco más fresca. Y por el contrario, nos van a llegar especies de aguas mucho más cálidas, que necesitan agua caliente, más caliente de lo que teníamos nosotros aquí para sobrevivir, y ahora con este calentamiento, pues las Islas Canarias de repente van a ser un paraíso para ellas y van a poder llegar. ¿Cuál es la principal afección? ¿Cuál es el principal problema? Pues que algunas de estas especies son incluso tóxicas a la hora del consumo como alimento. Hay unos dinoflagelados, que son unas especies microscópicas que viven en aguas generalmente tropicales, que ahora están apareciendo en Canarias, son ingeridas por peces, y esos peces, cuando nosotros nos los comemos, esas toxinas que generan esos pequeños organismos microscópicos, pasan a nuestro organismo y nos generan una enfermedad muy muy grave, que se llama ciguatera, hasta hace unos años totalmente desconocida en Canarias, solamente estaba en aguas tropicales, pues ya la tenemos también en nuestras aguas con este calentamiento, y esta enfermedad es bastante preocupante y hay que tenerle bastante respeto, porque nos puede generar síntomas bastante graves para nuestro organismo. ¡Gracias!